La historia de Fallon Marie es un recordatorio de cómo la negligencia y el desprecio a los animales puede causar sufrimiento y dolor. Fallon Marie es el nombre de una perrita que fue encontrada atada a una cadena pesada, en un lote abandonado, y a pesar de estar suelta el peso de la cadena era tanto que no le permitía moverse con libertad. Afortunadamente, un grupo de voluntarios de Stray Rescue of St. Louis, un refugio que ha salvado miles de vidas, se enteró de su situación y decidieron ayudarla de inmediato. Cuando llegaron al lugar, Fallon Marie estaba caminando con dificultad debido al peso de la cadena, y al principio se mostró desconfiada y asustada ante los extraños. Sin embargo, después de ganarse su confianza con golosinas, los voluntarios lograron tomarla en sus brazos y llevarla directo al refugio. Una vez allí, le quitaron la cadena de su cuello, y su reacción fue de inmediato alivio y alegría. La cadena pesaba casi 5 kilos, algo realmente aterrador, un peso que este animalito jamás tuvo que haber soportado. Es importante recordar que los animales son seres vivos con necesidades y sentimientos, y como tales merecen ser tratados con amor y respeto. La historia de Fallon Marie es un recordatorio de la importancia de educarnos sobre cómo cuidar adecuadamente a nuestras mascotas, y denunciar cualquier situación de maltrato animal que veamos, como el caso de esta historia. Lamentablemente, en el mundo no existen las suficientes leyes que protejan a los animales, y los responsables, como en el caso de esta historia, terminan por simplemente pagar una multa o no recibir ningún castigo. Pero espero que conocer historias como estas ayuden a concientizar a la mayor cantidad de personas posibles, para que el mundo cambie de una vez por todas. Cada acción que tomamos puede marcar la diferencia en la vida de un animal, y es nuestra responsabilidad asegurarnos de que estén seguros y felices. Déjame en los comentarios tu opinión sobre esta historia, y comparte este video para que la mayor cantidad de personas posibles se den cuenta de lo mucho que no necesitan los animales. Gracias.